Para mí es algo emocionante el que todas las personas lo recuerden, que lo recuerden como una persona de bien, fundamentalmente eso, ¿verdad? Como un hombre bueno. Ese es el recuerdo que yo siempre atesoro como padre, un excelente padre, que nunca me dio, me puso un techo, es decir, que nunca en ningún momento yo fui, soy hija única, o sea que hija única y mujer, y él siempre me dijo que yo podía llegar a donde yo quisiera y a donde mi voluntad me llevara. O sea que nunca me sentí recortada, ni en mis derechos ni en mis posibilidades. Al Hugo le hubiera gustado mucho más esto íntimo e informal que el oficial, así que yo estoy súper contenta.